¡Hola amigos! Llegamos aquí al Resort Nickelodeon en Punta Cana. Este hotel está súper chévere. Acabamos de llegar, vamos a conocerlo lo mejor que podamos. Vamos a estar conociendo lo que son las habitaciones, vamos a estar yendo al Nick Plate, donde vamos a conocer lo que es el Aquanick, el parque acuático que mucha gente me pregunta. También vamos a estar viendo lo que es el Gourmet inclusive, que es el sistema todo incluido de este resort y muchas cosas más. Seguimos. Bueno, llegamos aquí a nuestra habitación en el Hotel Nickelodeon Punta Cana. Quiero que la vean porque en verdad que llegamos aquí. La habitación está súper chévere. Esto es una Flat Suite Swim Up, o sea que tiene acceso directo a la piscina y esta que nos dieron tiene una vista a la la playa también es súper chévere. Esto es lo que es el restaurante de Sugar Cane, es parte del Gourmet inclusive de los hoteles Nickelodeon, los hoteles Carisma. La verdad que está súper chévere la comida, está bien rica, todo lo que tú te comes aquí es bien rico. Este es uno de los restaurantes del Hotel Nickelodeon, se llama Space Walker. Es uno de los restaurantes que la gente más quiere disfrutar porque es una experiencia definitivamente como si estuvieras comiendo en un restaurante en el espacio, desde que entras te reciben estas chicas con esos trajes espaciales. Está muy buena la comida. Espérate que me quieren poner el casco, a ver si me sirve, espérate, porque a mí los cascos por lo regular no me sirven, este me sirvió, mira, mira, ¿viste? Bueno, ahora me tocó probar un poquito lo que es el restaurante Wok Wok de comida asiática, miran este manjar que nos han traído aquí. Mira, mira, el problema, hay un solo problema con esto, que yo nunca he aprendido a comer con palitos, mi hijo, ¿tú lo podías meter en los palitos también? Eh, más o menos. Más o menos. Vamos a intentarlo, a ver si me sale. Mira, 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 mira. Bueno y seguimos aquí disfrutando del Hotel Nickelodeon en Punta Cana, ahora nos tocó desayunar con los personajes. 이야, hasta la próxima. Bueno amigos, ya no me toca disfrutar de lo que es el área del Nickelodeon Place. Aquí es donde vamos a tener la mayoría de las experiencias Nickelodeon. Slime, slime, slime. De verdad que esta brutal la experiencia, viste. Los niños se lo vacían un montón, el agua se come flores, olor verde de Slime, miralo, miralo. Just Kidding, que es un área de cuido de niños, nos han dejado entrar hoy porque tienen una presentación de los Ninja Turtles por ahí. Puedes dejarla a unas horas específicas y te vas a disfrutar del hotel. Gracias. 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 Bueno amigos, espero hayan disfrutado y conocido este tremendo Hotel Nickelodeon en Punta Cana. Definitivamente una tremenda opción para venir en familia. Yo sigo dejándome llevar aquí por la corriente en el río del Aquanik. Ya saben, súper recomendado este nuevo resort en la República Dominicana, Hotel Nickelodeon. Excelente, excelente opción para venir con la familia. Seguimos gente en un próximo destino. Recuerde que seguimos mostrándoles nuevos lugares para que usted pueda estar, aunque sea una semana al año, en Vacation Mode. Muchas gracias a la gente que me invitó aquí, David Gómez, un millón de gracias. Nos vemos gente en un próximo destino. Bye.